Salí para esterilización gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestro gobernador primitivo sedeño y nuestro alcalde, Conofrio Cavallo. Espero que estas jornadas las sigan haciendo para que puedan ayudar a aquellas mujeres que son de bajos recursos y no tienen cómo pagar una clínica. Gracias y espero que sigan así. ¡Venceremos!